Hola gente, estamos aquí con un nuevo video y si probablemente se van a preguntar ¿Estás en otro juego? ¿Qué juego es este? Este es el mismo de siempre, Funky Friday Solo que le hicieron un cambio, como por ejemplo que le cambiaron el mapa Solo que hoy día que estoy grabando este video, pues le cambiaron el mapa Ya que salió la actualización, o bueno, en mi país salió la actualización Por la madrugada, ya que dice, ya que dice primero de marzo del 2022 Y hay nuevas cosas, como por ejemplo que hay dos nuevos códigos y unas nuevas animaciones A the new love map, y muchas gracias por el aniversario Por el aniversario de Funky Friday, bueno, suscríbete con la capeta activa, déjale tu like y ya sabrás A ver, aquí en códigos, pues puedes poner el código, como por ejemplo si tú pones el código que se llama A ver, que se llama One Year Score ¿Cómo se llama? One Year One Year Scrop One Year Scrop Pues si la reclamas, bueno, el mío ya no dice porque ya lo reclamé Pues te darán, te darán más o menos un micrófono Sí, un micrófono, este Que ya, que lo veremos más adelante El segundo código es que si escribes One Year Funky, pues te darán Te darán mil puntos Como lo dije anteriormente, pues yo ya reclamé esos códigos Y les digo cuándo jugué la actualización La actualización la jugué hoy día que estoy grabando este video Pues, pues estoy grabando después de mis clases A ver, como Hoy día es 12 de marzo, así que lo grabé muy temprano para poder jugar la actualización Ya que hoy empezaban mis clases Eso ya lo avisé desde mi grupo de Discord Así que, así que para los que estén en mi grupo de Discord ya sabrán Bueno, vamos a jugar algunas canciones A ver, vamos a ver este A ver, esta es la de Endless Esta no es ninguna animación de Boyfriend Sino que esa animación se llama Carol o algo así Pero, pero no se preocupen que el micrófono, no sé Parece un helado, el micrófono A ver, por aquí en cuanto En cuanto a micrófonos No, no, nada novedoso en micrófonos Pero las animaciones bajaron de precio Creo que esto estará de tiempo limitado Creo que esta es la segunda vez que bajan de precio las animaciones Ya que, ya que por primera vez la bajaron en la actualización de Navidad Como el 25 de Diciembre Donde ahí bajaron los precios La canción, o más God La canción más God de Endless O que digo, del Sony.exe A ver, pasemos a la última parte para terminar con esto Ah sí, una cosa que me molesta de Funky Freddy Es que ella, es que, es que cada vez que quiero ponerle una animación al bot Pues este le pone la animación que no quiero O sea que, ¿cómo se llama? Que las animaciones aparecen aleatoriamente sin que yo pida Así que quisiera que a Funky Freddy agreguen una opción Donde puedas ponerle la animación al bot Para que así ya no te estés reiniciando a cada rato Como esto Quisiera que agreguen eso Además agregaron otros nuevos mods Como el de, el de Deimos Algo así Otro, el mod de Funky Friday A ver, voy a intentar jugarlo A ver, ¿cómo se llama? Solo espero que la grabación Solo espero que el asqueroso Vs Studio No se quede malogrado al final Así que para, para cuando ustedes vean el video Y, y, y ustedes se quejan de por qué la pantalla se entrecorta Pues no es mi culpa Que el OBS siempre es así Además en esta actualización me compré una o dos animaciones Creo, creo que me compré una Que es, que es la de Sans Aunque F en el chat Que me quedé pobre Pero por el este Pero por el este O bueno, creo que fue en mi cuenta secundaria Y aquí está la bomba Aquí está la bomba No es Witty Es, 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 es el señor bomba Que te me, que, que, ¿cómo se llama? Que, que, que te deja comprar animaciones A ver, por aquí hay como un Como un Among Us El Sus El Hagiwagi Un árbol Y, y una animación que se llama ¿Cómo se llama? No sé, creo que ya me olvidé todos los nombres de las animaciones Y por aquí hay nuevos escenarios Aquí en esta zona subterránea, creo O, o, o por aquí en el metro Pues aquí hay nuevos escenarios Así que voy a probar una nueva canción A ver, otra, otra canción No sé cuál, no se me ocurre Creo que este 3, 2, 1, go Aquí parece como que tengo dos Como, aquí hay como hay dos cráneos de dragones Pero descuiden No abandoné al Bob Takeover Sino que el Bob aún sigue conmigo O sea O al Bob Takeover O como ustedes lo llaman Dream Así atacando al oponente Bueno, creo que la de Sans Vendría a ser otra de mis animaciones Otras de mis animaciones favoritas Me gustó el nuevo mapa Espero que este mapa no pese bastante Como el segundo mapa Que cuando jugué por primera vez Había un segundo mapa Que no sé Lo había subido en la parte 2 Que creo que lo subí en la parte 1 y 2 De las canciones de Funky Friday Que este mapa pesaba bastante Espero que Espero que este mapa no pese demasiado Así que Y si el mapa les pesa Pues Pues no sé Pues ponen Pues buscan en YouTube De cómo evitar el lag En Funky Friday Y listo A ver Una canción más para finalizar el video En este escenario Ah sí Me olvidé decirles Que este restaurante Ya está remodelado El Microborgan Creo Ok Al parecer aquí no te puedes sentar Aquí está el señor queso El Among Us Y aquí hay Y aquí está el menú de siempre Bueno Una última canción Antes Para finalizar el video 1, 2, 1 Go Oh se ve Se ve bonito Con este sprite Espero que esta animación No se atrase como el Bob Este sprite Es perfecto Para atacar al oponente Bueno Creo que este escenario No te va a dar No te va a dar Lag Sobre todo si Bueno Si te dará lag Pero Pero no te dará Tanto lag Si tienes el ¿Cómo se llama? Si tienes el fondo negro Pues no te va a dar Lag Entonces No te va a dar No te va a dar Y si se preguntarán de por qué Malingi está ahí Es porque no es que ella esté en el servidor Sino que tienes que poner el nombre de un amigo para que esté ahí Ya en un video les explicaré para qué sirve el botplay Para los que no sepan Para que luego no estén diciendo de Ay, por qué su avatar está ahí No, 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 no Perfecto, GG en el chat Bueno, hasta aquí finaliza el video Si les gustó, suscríbanse con la campanita